¡Pero bueno, Elías! ¿A dónde me has traído el día de hoy? Pues a escuchar un poquito de musiquita, Nacho. Si tú la escuches, no te preocupes, yo te la tararearé. Vale, genial. Me parece genial, Elías. Por lo que estoy viendo, consiste en escoger qué preferimos, ¿no? Si una u otra. Sí, esto es un poco como Twitter. ¿Sabes lo que es Twitter? Sí, sé lo que es Twitter, sí, sé lo que es Twitter. En Twitter, la gente dice, no, esto es mejor. No, lo otro es mejor. Pues entonces nos pegamos. Pues va un poco así. Vale, vale. Ah, vale, 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 entiendo. Estas secueles, no te preocupes. Pongo un reto de like rápido, Elías. Mira, pues el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal. Si todavía no lo está, tienen que dejar su me gusta rápidamente con el dedo índice de la mano izquierda. Y tienen que comentar cuál es su música favorita, o sea, su canción favorita, vaya. Vale, pues chicos, chiques, si me han escuchado, Elías, ese va a ser el reto de likes. Y yo ya he votado, Elías. Yo ya he votado. No llego, no llego, no llego a votar, no llego a votar. ¿Pero por qué no llegaste? ¿Por qué no llegaste, Elías? Ah, mira, he votado a Anaconda de mi gimnasia. ¿En serio? Ah, muy bien, genial. Soy yo contra todos, ¿vale? De locos. De locos. Ese era el único al que llegaba antes. De locos, vaya, de locos. Solo llegaba ese. De locos, vaya, soy yo solo contra todo el mundo. Genial, lo que siempre quise. Como si fuera mejor. Hombre, pues es mejor. ¡Olo, olo, olo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he corrido un montón? Madre mía, tío. Es que, a ver, es obvio, es obvio de que es mejor. Es obvio que Nicki Minaj es mejor. Vamos allá. En fin, gente, comentad cuál es vuestra canción favorita, por el amor de Dios. La mía es Seven Rings, de Ariana Grande, sí. Anda, bien. ¿Sabes cuál es la mía, mi favorita? ¿Cuál? La de Kill Em With Kindness, tío, de Taylor Swift. Es broma, es bromísima, vale. It was... ¿Tararea? ¿Tararea? Dadme caso, que da igual que la traeré 20 veces, que no la conoces. Guau, pero es que aquí sale Snoop Dogg tocando el saxofón, tío. Claro, claro. No sé cuál era, tampoco. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Yo me voy con Harry Styles, adiós. Pero, tío, ¿podemos dejar de escoger canciones mainstream, por favor? Yo me voy con Harry Styles. ¿Que queréis matarme todos? Me da igual. Venida por mí de uno en uno. Pero, Elías, pero... Venida por mí de uno en uno. No, me da igual. Yo defiendo al Harry Styles. Pero, Elías, qué mal gusto musical tenés. Venga, a por el de rosa. A por el de rosa. Sí, hombre, yo voy a por este... ¡Toma, buen! Yo voy a por este tío de la espada. Toma. Y te doy toda la cabeza. Le metí la terrible. Toma. 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 Y a tomar por saco. Trozo de caca. Oye, pero este corre mucho, ¿eh? ¡Ah! Me ha matado. Elías, eres muy malo. Mátalo, mátalo. Elías, eres muy malo, tío. Mátalo, he dicho. Elías, eres malísimo. He tanqueado yo los golpes, ¿eh? Vale, le he metido otra. He tanqueado yo. Vale, ahí está. Sí, has tanqueado tú. Has tanqueado tú, Elías. Y a Harry Styles. Elías, por favor, que hay que escoger sabiamente las canciones. ¿Esa qué es tu hermana? ¿Veis vestidos hermanos? Eh, sí. Ah, bueno, gente, también. Ya lo ha dicho Elías en el retómetro. Yo lo puedo repetir. Por favor, dejen likes, gente. Que nos morimos de hambre. Por favor. Por favor. A ver, canciones. Eh, esta. Esta. Esta es muy buena. No la oigo, la verdad. No la puedo oír. Es que tienen copyright, gente. Por eso no puedo poner las canciones. Pero eso es un remix. Ay, Dios. Se me había desmuteado solo el chat de voz. No sé por qué, bro. Ah, no, no, no. A la derecha, ¿eh? Vale, vale. Derecha, derecha, derecha. Venga, vamos a ser tú y yo. Qué gracioso porque tú no lo viste, pero se me había activado el chat de voz y estaba hablando y, sabe Dios, a lo mejor me estaba escuchando la gente. ¿Y cómo se activa eso? Yo no sé ni cómo se activa. Claro, es que es una función secreta, Brody. Es una función secreta, ¿sabes? Secreto. No entiendo. Sí, está oculta en el Roblox. Tienes que encontrarlo. ¿Y esta qué? Yo le paso a esta. Vamos a matar a Roxy. ¿Esta qué sé qué? ¿Esta qué sé qué era alternativa o qué? Cuidado que tiene. Ah, la de Leading on a Prager es esa de... Oh, oh. Tene, ne, 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 ne. Mira que hago parkour. Mira cómo hago parkour. Mira, mira. Yes. Skiddy, pop, pop, yes. Yes. Skiddy, pop, pop. Oh, yes. Ojalá pongan esa canción, tío. ¿Qué es mejor, tío? ¿Mozart o Skiddy, pop, pop? Me muero, porco, no sé. A ver, ¿qué hay en la música? Es que hay un montón de canciones, bro. A ver, en settings. Ala. Buah, no voy a votar por Taylor Swift ni de coña. A no ser que salga otra de Taylor Swift. A ver. Ni de coña. Bueno, a ver. Bueno, baby, baby. No, es que... Buah, complicado, tío. Nos está complicando, eh. Sí, sí, sí. Voy a ir a Baby solo por el meme, yo, tío. Yo voy a ir a por Baby también. A ver. Es mejor tema que ese en concreto de Taylor Swift. A ver, es... Taylor Swift es mejor. Es Justin Bieber y esta es la mítica canción con la que se hizo ya famoso. O sea, es que tiene que ser esta. Baby, baby. Uh, uh. Baby, baby. Oye, ¿y si nos votamos a Justin Bieber? Pues no nos pegamos. No, baby. Vámonos. Venga, Taylor Swift, pal lobby. Quieren malísima. Baby, quédate la boca, baby. No me gusta nada Taylor Swift. Nos la pelan, nos la repan. Seguro, seguro, seguro que hay alguna fangil swifty de estas, tío. Viendo el vídeo ahora mismo y diciendo. ¿Pero qué estás diciendo? With a sunder, killing with kindness. Chill, oh my. No sé ni cómo suena, Julio. Creo que son de la 2D. Eh, Timber. La de Pitbull, Pitbull. De una, Pitbull. O sea, no hay dudas. O sea, es que es Pitbull. Da igual, Pitbull gana a todo el mundo. Pitbull está al mismo nivel, literalmente, que Daddy Yankee. ¿Por qué no nos ponen danzaco duro, tío? Tienen que poner danzaco duro. Si pusieran danzaco duro, sería el destino. La gente no lo sabe, pero es mi canción favorita de todos los tiempos, eh. Bueno, es muy increíble que la pusieran. ¡Oh my God! ¡Vámonos! Mira, 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 mira. Pero mismo a mis pasos. Mira, mira, mira. Chapa, chapa, dobi, 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 dobi. Venga, va. A ver qué se viene. Chapa, chapa. Pedro, 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 pe. A ver. Gua, Eminem, tío. The real, the real Slim Seidy. Uf, es que... No, eh... Bueno, ya va, lo siento. Podré ser medio otaku, pero me da igual. O sea, es Eminem. Y más de los mejores tu madre de Eminem. Es que... Es que Eminem es insuperable. Ya lo siento. Seguramente... Seguramente ahora... Que sepas que habrá niños otakus que no tendrán ni idea de música y votarán a los hojos, eh. No, Eminem yo creo que sí que lo conocen. Bueno, no sé, eh. No sé. No sé yo, no sé yo. A ver. Veremos ahora, comprobemos. No te digo yo. Venid aquí, que os voy a abrir la cabeza. No te digo yo. Son normales. El de la espada, el de la espada, tanque ese. Sí, hombre. Que este nos hace mucho daño. Que nos hace mucho daño. Yo le pego con el bate a la chica. Toma, venga. Toma, venga. Ah, que me mata. Ah, que me mata. Yes, yes, yes. Que me mata. Vámonos. Vámonos. Venga, mira cómo hay los pasos premidos. Yes. Que me mata. Bob, 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 Bob. Yes, yes, yes. Bob, 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 Bob. Se nos da muy bien esto, Elías. Se nos da muy bien escoger canciones, tío. Pues sí. Ay, qué buenos que somos, tío. Y las casas como son. Vale, pues ya he votado entonces. Ya está. Es guapa. Así que gana Olivia Rodrigo, ¿no? Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Esto no pasó. Venga. ¿Por qué me ha echado? No sé. ¿Votaste? Sí, pero no me ha dejado. Ah, pues a lo mejor es que eres muy malo y votaste mal. ¿Podría ser? No sé. Ahí hay otro que está parado también. A lo mejor es que eres más malo que el hambre. ¿Cómo lo sé? Y venga. Toma. Mira, mira cómo. Y toma. Madre mía, cómo reviento. Cómo reviento. Cómo reviento a todo el mundo, man. Soy muy bueno, tío, de verdad. Y voy a votar a Olivia porque me gustan las olivas. A mí me gusta la chica que está leyendo esto, tío. Yo lo estoy leyendo. He dicho la chica. Soy chica. No lo eres, ¿no? A ver. Mira. Brick from Toronto. Party next door. Ni idea. Oh, ya está, ya está. Ya está. Gana despacito. Pasos al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta despejar de mí. Eso les dije yo en la área de 51, pero me arrestaron. ¿Y qué ordín es tu apellido? Favorito, favorito, baby. Pero, tío, ya está. Es que no faltan los frikis, los raros. Yo creo que los creo. Los raros, tío. Tío, lleva una espada chunga, ¿eh? Cuidado que tiene pinta de pandillero, ¿eh? Y tiene pinta de llevar una espada de 700 Robux. Sí, pero menuda somanta de palos acabamos de dar. Vaya. Hombre, va. Entonces, ¿de qué van? ¿Aquí de alternativos? ¿Aquí? Si es que gana, gana despacito siempre. Siempre ganará despacito, Brody. Siempre, siempre. Vale, ¿me va a tocar algo? A ver qué ha salido. ¿Qué canción ha salido? No la veo, ¿eh? ¿Cuál es? Va. O los males violín. Yo creo que va a ganar el violín más pequeño del mundo, ¿eh? ¿O qué? ¿Quieres votar esa? Yo voy a votar esa. O sea, yo voy a votar la que me dicte el corazón y mi oído musical. ¿Sabías que yo tengo oído perfecto de este? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Pero si eres arritmico, trareando. Pero eso no tiene nada que ver con que sepa diferenciar las notas por el oído. No. No tiene nada que ver, Elías. Para nada. Toma. Y dale. Dale en el oído, Nacho. Que sangre. En el oído para que sangre. Que me matan. Me mataron, tío. A mí también. Pues vamos a perder, Elías. Somos muy malos, tío. Estos llevaban todos espada. Da igual. Nosotros íbamos... Que no quita más. Que es una skin. Me voy a quitar más. Pero tú te has metido en armas. Que sí. Que no quitan más. Pero si baja hasta abajo que hay legendarias y todo. Pero que no quitan más. Vale, vale, vale. Que son skins. Vale, vale, vale. Bro, es que hablas siempre sin conocimiento de causas, ¿eh? De verdad, Elías. Aprende algo de esta vida, tío. Vale. No sé qué te cuesta, tío. Eres un noob, tío. Déjame pillar mi dinero. ¿Por qué eres tan noob, tío? No lo sé. A ver cuál es la siguiente, a ver cuál es la siguiente. Va, va, va. Que sea bonita, que sea bonita, que sea bonita. Que sea bonita, que sea bonita, que sea bonita. Va, 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 va. Algo de conozco. Va, va, va. Venga. No sé cuál es, tío. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta. Buah. Este me va a gustar menos, creo yo, ¿no? Yo me voy a la izquierda. Venga, va. Me voy a la izquierda también. Al rojo. Me voy al rojo. Eh, hablando de Gojo, tío. ¿Tú qué opinas de Gojo? ¿Quién? No sé quién es. Gojo. ¿Tú quién crees que es mejor? ¿Gojo o Toji Fuyo Siro? ¿Qué más gracia es Toji Fuyo Siro? No sé quiénes son ninguno de los dos, pero en el segundo. Vale. ¿Y qué opinas de lo que le pasó a Gojo? Eh, es todo feo. Oye, oye, esta tía. ¡Vale! Creo que esta era la fans y la acabamos de reventar, ¿eh? ¡Oh, yes, baby! ¿Has visto el regidrida? Es que no se van a marcar. Sí, lo ve. Estábamos muy compenetrados tú y yo, ¿eh? Sí, muy compenetrados. ¿Valeías, no? Voy a abrir un cofre a ver qué me sale, ¿vale? A ver, a ver. Ojalá me toque un arma legendaria. ¡Buah! Never be the same. ¡Camila, Camila! ¡Camila Cabello! ¡Fuaaah! Es buena esa canción, además, es muy buena, ¿eh? ¡Buah! Tiptoe, tío. ¡Buah! Es que no sé, tío. ¡No, no, no! A por Camila, vamos. Al rojo. Al rojo de una. Al rojo de una. ¿Quieres saber cuál es mi arma ahora? ¿Cuál es tu arma ahora? Un pollo de goma. Hola, yo también quiero. Pues tira, gamblé a la caja, bro. No sé dónde están ahora. Está a la izquierda, bro. Sí, pero a la izquierda. ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Izquierda? ¿Pero por qué estás sola esta? ¿Por qué la suscriptora está en la rara? No, no. Te metas con Camila. Le meto con el pollo de goma. ¡Camila! ¡Goma! ¡Dios mío! Madre mía, Elias, te has cargado una suscriptora. Dios mío, le he abierto la cabeza. ¿Por qué haces eso, tío? Que están para apoyarnos. Que ellos nos apoyan todo, tío. Es que me apetecía matarla. Me pone uno adquirido. ¿Qué adquiriste? ¡Eh, canciones! Espera, espera. A ver. Toca algo. ¿Mr. Toe de Justin Bieber? ¿Contra qué? Espera, aguento. Por favor, que sea contra Vichy. Vale. Me ha tocado una cosa que creo que te va a gustar mucho. Vale. Elias, vamos a votar a Iso Westpid, que es el de la derecha. Vale. Iso Westpid es el mejor youtuber, ¿lo sabías? Sí. Y el mejor streamer. Te tengo de arma, Necho, por favor. No me vayas a pegar, mírame. Lo estoy viendo ya a mi izquierda. Es una almohada otaku. Me ha tocado. ¿Sabes que yo tenía una de esas? Qué asco me das. Mira. ¿Y eso pegará bien? Buah. Es que eres más tonto. O sea, ¿cómo va a ser igual? Si esto... ¿Tú sabes lo que tardo en pegar con esto? Que pegan lo mismo. Que vale, que vale. Que sí. Han matado, tío. Han matado. Oye, que nos ganan. Elias, haz algo. Toma. Sí, sí. Quita lo mismo, chaval. Quita exactamente... But, Elias, do something. Kill someone. Toma. Muy buena, Elias. Muy bien, muy bien, muy bien. Quitábamos exactamente lo mismo, sí. Eres muy malo, tío. Es que me ha matado y todo también. Ah, Elias, mejora, tío. Mejora. Venga, va, la última. Que me ha matado y me ha matado a uno. No quitan lo mismo. Pero, qué querido. La última, la última. Confía en que quitan lo mismo. Pues vale, que sí, que quitan lo mismo, hijo mío. Elias, ¿quién va a tener razón? ¿Tú o yo? Yo, en esto yo. Tú sabes lo que tardo en pegar con el almohada. Que eso es lo de menos. Que vale, vale. Vale, Sunflower, ¿cómo tararea? ¿Y esta? Reminder, Reminder. Vamos, vamos. Pero tarareará. La semana de Wicked. Yo estoy leyéndolo en inglés porque a ti te pone la semana. Yo no lo sé. Pone la semana, pone Reminder. La semana. Recuerda la semana. Ay, Dios mío. Venga, va, la última. Hacemos el combate a ver quién gana. Venga, voy con mi arma que quita lo mismo. Nacho, vamos. Quita lo mismo. ¡A por ahí! ¡Bien! ¡Victoria absoluta, Elias! Sí, los pasos prohibidos. ¡Let's go! Nos vemos en el próximo vídeo. Comentad vuestra canción favorita. La mía es... Chipi, chipi, chapa, chapa. ¿Y la tuya, Elias? Heavy Rings de Ariana Grande. ¡Qué asco! Chapa, 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 chapa